¿Cómo que Oscar tiene novia? Porque me la presentó como la prima ¡No! Y después me sale con que era novia Le informo que esta no es una casa de beneficencia Ya, 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 ya voy a pagar, ya voy a pagar Tony tiene un nuevo trabajo ¿Ah, sí? Que lo contrataron para que filme el videoclip de una banda musical de jóvenes Pero le voy a pedir que se vaya siendo responsable, ¿oyó? ¿Qué, qué, qué? ¿La fue a dejar a la casa y qué, cuente? Me dio un beso ¡Bien! Recuerde, su cita es con la pensión Por su Teletica